Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana Muy buenas, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato? Manos arriba Bienvenido a un nuevo vidrio aquí, en vuestro canal En el que vamos a seguir hablando acerca de cómo eran esos campeones hace 10 años Este vidrio, por cierto, está patrocinado por MoreLegends Si queréis mejorar en el LOL, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Os metéis en la página que está en la descripción Que es totalmente gratuito registrarse y gran parte de la guía Y tenéis guía desde el nivel más básico hasta el nivel prácticamente profesional Para mejorar a tope con un campeón y subir Además, tenéis esa herramienta que os indica lo que hacéis bien y lo que hacéis mal Para que vayáis corrigiendo vuestros errores Y también recordad que con el código J tenéis un 30% de descuento En todas las compras de la cuenta Premium Os aconsejo probar un mes de Premium porque os va a ayudar mucho más Probadlo un mes, que es muy baratito Y ya podéis decidir si queréis continuar con él Dicho esto, en el anterior vídeo ya repasamos a Alistar Annie H Fidel Jacks En este proseguiremos con ese plantel original Para después, poco a poco, a medida que vaya avanzando la serie Hablar de esos campeones que van cumpliendo las fechas de los 10 años Comenzando por Cale, hay que decir que su kit desde el principio Estaba marcado por la inestabilidad Y no encajar bien del todo Todo lo contrario que su hermana Morgana Que bueno, ha sido un exitazo de diseño desde el principio La primera Ultimate de Cale no era simplemente invulnerabilidad Sino que además Cale se ponía en plan vengativa Y devolvía daño que se le hiciera a los enemigos cercanos Hacía como una especie de daño en área Que si nos ponemos en verdad a pensar Le da algo parecido a la Ultimate de ahora Que también hace daño También que hacía Cale con su pasiva Pues ganaba velocidad de ataque Y tenía una mecánica bastante curiosa Si su aliado moría cerca de ella Los aliados por cierto también ganaban velocidad de ataque Cale se ponía super cabrear a vengar a su aliado Se ponía en plan vengativa De uuuh, tú que te has metido con el Jonathan Uuuh, como te metas con el Jonathan te voy a reventar Te voy a rajar en los pescuestos Pues así, cogía Cale Y bla, 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 bla Empezaba a atacar super rápido Su antigua Q pues era muy parecida A la que tuvo hasta antes del Reborn Simplemente hacía daño mágico Ralentizaba la W igual Curando y dando después velocidad de movimiento Originalmente no tenía la velocidad de movimiento Y la E pues siempre ha sido parecida Tener ese ataque a distancia potenciado Haciendo que Cale pues pudiese barrer a los enemigos No obstante ya sabéis Antes del Reborn Esto era una habilidad que se activaba Si, esta E antes del Reborn Es lo que hacía que Cale se volviese Ragnar Hasta ese momento Cale era un campeón melee Y tenía que activar la E Algo raro ya que al final de la partida La tenía prácticamente siempre activa Después con Morgana pues como digo Una campeona totalmente distinta Diametralmente opuesta a su hermana En muchísimos, muchísimos aspectos ¿Qué ocurrió con ella? Pues que el único cambio significativo Que ha tenido Es el hecho de que la W Ahora hace daño por porcentaje de vida Que originalmente no lo hacía Y la pasiva que en lugar de recuperar vida Por el daño que haga con sus habilidades Pues era succión de hechizo Que básicamente es lo mismo O sea, es robo de vida Aplicado a las habilidades La mecánica de la succión de hechizo Hace unos años la eliminaron Y lo más parecido que tenemos actualmente Puede estar en los kits de campeones Como Vladimir o Morgana Pero tirando esas cositas pequeñas Que como veis no tienen mucha importancia Morgana si ha sufrido mejoras visuales Como no Pero el kit se mantiene igual Personalmente para mi el kit de Morgana Es el kit más exitoso de la historia de League of Legends Ya que se ha mantenido estable Se ha mantenido bien Durante muchísimo tiempo Continuando con el Master Joya La verdad que es un campeón Que tenía un estilo similar al actual Pero enfocado de forma ligeramente distinta Por ejemplo Su pasiva no se activaba Según número de ataques básicos Sino que simplemente Tenía una probabilidad Si, el LoL antiguo tenía muchas cosas De probabilidades De que pegase ese golpe doble Al dar un ataque básico En la Q tenía otra cosa muy curiosa Y es que Master Joya Ganaba invisibilidad cuando la echaba Al igual que una pequeña invisibilidad De un segundo Cuando se metió en un arbusto Al fin y al cabo El objetivo era similar a la Q actual Y no te puedan seleccionar como objetivo Cuando la estás tirando Pero otra forma de enfocarlo La W sí que ha sido siempre Pues muy similar Esa curación Esa Vladimir Del señor Maestro Yi Y la E tenía otro rollo En lugar de ser daño verdadero Te daba daño bonus Y también Esa velocidad de ataque adicional El coste de mana de la habilidad Era muy pequeño Porque lo que buscaban Era que la tirase de forma Más o menos constante Cuando te fuese a meter Además La definitiva Te permitía liberarte de CC Como la cárcel de Raid Haciendo Que Master Yi Se pudiese tirar Hacia adelante Con mucha Más efectividad Gracias a esta habilidad Al fin y al cabo Había muchas cosas De este estilo Rotilla En el LOL original Así que tampoco Se puede decir Que fuese La cosa super ultra OP destructora Y También teníamos Otra curiosidad Con este Master Yi Se podía Llevar AP Se tardó Eso sí Un poquito más En descubrir La W de AP De Master Yi Pero utilizando la Q Era completa Y absolutamente letal Por no decir De la curación Absurda Que obtenía Gracias a la W En definitiva Un campeón Que sí que Riot lo ha intentado Mantener en ese estilo De AD Pero ha tenido Alguna aventura Por los terrenos De los magos Pero como podemos observar El kit La intención No se ha sometido A ningún Reward Fuerte 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 Sino que Se podría decir Que ha estado Sin hilado Y hablando de Reward Ahora nos toca Alguien que No ha pasado Por la rewarkeadora De puntillas Como Master Yi Sino que hubo Que meterlo Ahí entero Y darle fuerte Nunu El niño Y su Jedi Que por aquel entonces Simplemente Pues no aparecía Su nombre De hecho En el primer lore Ni siquiera Se menciona El nombre De William Este Nunu Tenía un kit Que se adaptaba En las primeras temporadas A la posición De support ¿Por qué? Porque con la W Daba velocidad De ataque bonus Y esto combinado Con algunos AD carry Pues era bastante Bastante bueno Obviamente Después salieron Otros support Que sustituyeron A Nunu En este ámbito Pero En los primeros días Del LOL Esto se podía jugar También tenía una E Que era una bola de nieve Que con AP Podía hacer bastante daño Y la Q Que era Más o menos similar Al igual Que la habilidad definitiva Eso sí La Q Solo se podía tirar A Minion Y a Monstruos También tenía Una pasiva Que permitía Que después de pegar 5 ataques básicos Nunu tuviese Un lanzamiento De habilidad gratuito Por lo que Esto se utilizaba Para pokear Ah Y un detalle importante La ultimate Se te cancelaba Si te cortaban La canalización No obstante No tardaron mucho En poner esta mecánica De que hiciese Daño reducido Si la activaba O te la activaban Antes de tiempo Que hay que decir Que tampoco se podía cortar La canalización manualmente Una vez la tirabas Tenías que esperar A que o te interrumpiesen Y te quedases Con los mocos colgando O bien Se completase E hiciese El daño completo No obstante Si que hay que decir Que hasta el reward Exceptuando Algunos ajustes En la Q Algunos ajustes De ratio Y tal El Nunu Se mantuvo De forma Similar A lo que Todos actualmente Conocemos Y si estábamos Hablando en este vídeo De campeones Parte del plantel Original De League of Legends Que de una u otra forma Han recibido Un reward No nos podíamos olvidar Del padre De todos los rewards Del reworkado Por excelencia De nuestro querido Amado Y azul Arroz ¿Qué le ocurre a Rai? Pues bueno Ya sabéis Los que tengáis Unos cuantos años En el League of Legends Y los que seáis Más o menos nuevos Preparados para los memes Ya que Ha sido el campeón Más reworkado Ha tenido Muchísimos cambios A lo largo De su historia Y hay que decir Que bueno El Rai de la alfa No era una excepción Ni muchísimo menos En primer lugar Hay que decir Que la W de Rai Eso sí Se ha mantenido Siempre igual O bueno Parecida Al fin y al cabo La cárcel De impedir el movimiento Del enemigo La Q No era algo muy raro Simplemente un orbe De energía Tarjeteado Que hace daño Y la R Te daba AP bonus En función De la vida Que te falte Si Tenías que arriesgarte Un montón Meterte ahí En mitad de la pelea Y entonces Tirar la R Para obtener El AP adicional Algo un poco raro Para un mago Pero que No es mala idea Del todo O sea Estaría muy guay Ver a un campeón Con algunas habilidades De este estilo Habilidades más allá De esa pasiva de Olaf O de esas habilidades De curación Que te curan más Cuando tienes poca vida Si no una habilidad Ofensiva Que te potencie Bastante Pero para la que Te tengas que arriesgar Muchísimo Y bueno Pasando ya Al terreno De lo turbio Y lo raro La primera Es de Raiz Lo que hacía Era que Te daba Mana bonus Y hacía Que hiciese Daño Mágico Con tu Ataque Básico Y la pasiva Te potenciaba Las habilidades En función Del mana Era un Comportamiento Algo extraño No tardaron En cambiárselo A algo Un poco Más Normal Hicieron Que la pasiva Te redujese Los cooldowns De las demás habilidades Después de tirar Una habilidad Y que la E Pues lanzase Un orbe Que iba rebotando Entre campeón enemigo Y haciendo daño Además Las ultimates Pues ya le cambiaron Este rollo E hicieron Que simplemente Pues te diese PSAP Y daño En área Esta versión De Rise Se mantuvo Cierto tiempo Con algunos Cambios Y después Pues vendrían Otro par De rewards Para el Reworkado Por excelencia Como digo Rise En las alfas Era algo Turbio Era algo Raro Y el darle Daño bono En los ataques Básicos Pues bueno Nos puede parecer Para Rise Una locura Pero al fin Al cabo De este estilo De habilidades Han salido Otras Para otros Campeones Que si han tenido éxito Al fin y al cabo Si nos ponemos A revisar La historia De League of Legends Hay muchas 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 cosas Que se han ido Reciclando Se han ido Readaptando Y en definitiva El juego Al ir evolucionando El meta También Ha evolucionado El diseño Una cosa En la que Nos podemos fijar Si vamos viendo Como van saliendo Los distintos campeones Cosa De la que os daréis cuenta A medida que avance Esta serie Y bueno Gatos panza arriba Eso ha sido todo Espero que el vidrio Os haya gustado Si ha sido así No olvidéis Compartidlo con vuestros colegas Suscribíos Dadle like Estivad la campanita Haced una invocación Del diablo Y todo eso Y recordad Que podéis probar More Legend En el link De la descripción Si queréis Subir como la espuma En el lolillo Por mi parte Nada más Nos vemos En el siguiente vídeo O en el siguiente vidrio Muchas gracias Por estar Al otro lado De la pantalla Adiós Si no quieres perderte nada Ya sabes Dale a la campana Ya sabes Ya sabes Ya sabes